Tan solo unos minutos de lluvia bastaron para que diversas calles y avenidas de los municipios de Apodaca y Escobedo se convirtieran en ríos complicando el tránsito de los automovilistas. La lluvia que se registró este martes se hizo acompañar por fuertes rachas de vientos que provocaron la caída de una antena telefónica en el sector de los ébanos, en el municipio de Apodaca. La estructura de la antena colapsó sobre unos negocios que se encontraban en servicio, sin embargo, ninguna persona resultó con lesiones. En el lugar de los hechos, sobre la avenida Concordia y la avenida Alcanfor, diversos cables de alta tensión cayeron luego que la pesada estructura colapsara sobre ellos, dejando a gran parte del sector sin el servicio de energía eléctrica. Afectaciones por lluvias en NL Twitter arroba barra baja L-A-S-N-O-T-I-C-I-A-S-M-T-Y Afectaciones por lluvias en NL En este mismo municipio, sobre la avenida Carlos Salinas de Gortari, dos postes de la Comisión Federal de Electricidad estuvieron a punto de caer, luego que uno de ellos sufriera daños por la caída de un rayo. En un plantel educativo, el carro de uno de los maestros sufrió diversos daños luego que un árbol cayera. Las calles de la colonia Metroplex lucieron inundadas y con corrientes de agua, a las que se introdujeron algunos jóvenes corriendo el riesgo de ser arrastrados. En este mismo sector un carro fue arrastrado por la corriente la cual cubrió por completo una de las calles. En las principales avenidas del municipio de Escobedo también se presentaron encharcamientos y problemas a la circulación. Se esperan que las condiciones de lluvia persisten en las próximas horas, por lo que se pide a la población tomar precauciones. Y avenidas de los municipios de Apodaca y Escobedo se convirtieran en ríos y complicaran el tránsito de los automovilistas, quienes quedaron atrapados entre la corriente o en los encharcamientos. PIC.twitter.com barra xb9 rie 8 pb9, las noticias, arroba barra baja l a s n o t i c i a s m t y, y un 20, 2018 le también, tormenta inunda aguas calientes y arrastra varios vehículos con información de Ángel Jaramillo, RAR. ¡Gracias!